Mis amados, y quisiera contar con el respeto que siempre tenemos a la Torá del Ser Supremo, a su Parashá, a su enseñanza, que siempre tienen algo que enseñarnos, cosas nuevas que aprender, y que siempre debemos de estar dispuestos a escuchar lo que Él quiere decirnos a través de la enseñanza que nos da cada Shabbat. Bueno, una cosa sí, casi estoy seguro, que más que la porción semanal en querernos enseñar una historia, quiere que aprendamos de la historia. ¿Me explico? Porque en este Shabbat pudiéramos contar la historia de Korach, lo que le pasó. Shabbat Shalom, y nos vemos el próximo Shabbat. Shabbat 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 Sh que dice a la enseñanza, porque he oído muy, muy buenos comentarios acerca de la gran importancia que tiene esta enseñanza. Y nosotros, nosotros, usted y yo, deberíamos de estar agradecidos, deberíamos de decir, toda rabá al creador, porque existe esta parasha. ¿No lo mira así? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que aprender. Y una de las cosas que a mí me gusta de la bendita Torah es de que la Torah, la Torah no nos esconde, la Torah no nos esconde las cosas buenas, la Torah solamente no nos enseña las cosas buenas que tuvo el pueblo, sino también nos enseñan las cosas en las que el pueblo falló y que era necesario que hubiera una corrección para que sirviera de ejemplo, no solamente dentro del pueblo, como vamos a leer algunos pasajes que dice, y de esta manera erradicarás el mal dentro del pueblo. No solamente para eso, sino también para las generaciones futuras. Nosotros creemos de que nosotros somos parte de esa generación futura y que la enseñanza que nos da parasha Korah es para nosotros en nuestros días. Ya casi todos sabemos que el punto central de parasha Korah, cuando los que ya vamos un poquito estudiando la Torah, ¿qué es lo primero que se viene a la mente cuando sabemos que se viene a la mente? No sé si será solo a mí me pasará, pero es acerca del rebelde, ¿correcto? El rebelde. Y cómo pudo hacer esto y cómo pudo hacer lo otro, y esto y lo otro. Pero déjeme decirle que más que ver a Korah, nosotros nos deberíamos de ver en el espejo de Korah para ver si yo no estoy actuando de una manera igual. Y recuerden de que generalmente yo no vengo y me paro aquí pensando en que lo que voy a decir sea popular o que usted o alguien vaya a estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Se lo digo con toda humildad, eso no es lo que me preocupa. Porque como siempre han habido rebeldes desde el comienzo, siempre va a existir personas en que vamos a estar de acuerdo y en desacuerdo. Lo que más me preocupa a mí aquí es presentar lo que la Torah dice. Eso sí me preocupa. Porque también un pasaje que vamos a ver dice de que si alguien delante de ti te dice cosas que la Torah no dice, debe de morir, debe de desecharlo. Y verdaderamente yo decía que debemos de estar agradecidos con Hakatosh Baruj Hu de que exista una enseñanza como la enseñanza de Parashah Korak, donde nosotros podamos vernos. Para comenzar me gustaría que tratándose de que esta Parashah es una Parashah que la podemos ver de manera individual, viendo a Korak y a sus seguidores, o viéndola toda como una comunidad. Porque aplica para los dos, ¿no? Aplica para los dos. Si usted estudió y puso atención, aplica para los dos. Porque al último la comunidad fue víctima por seguir las enseñanzas de Korah. ¿Correcto? Pero comenzaría quizás interactuando un poquito con ustedes. Y yo quisiera preguntarle, ya que la Parashah nos habla acerca de rebeldía, yo quisiera comenzar preguntándole, ¿qué es rebeldía? ¿Qué es rebeldía? ¿Qué es una persona rebelde de acuerdo a la Torá? ¿Qué es una persona rebelde? Primero tenemos, para entender ciertas cosas, debemos de definir ciertos términos. Porque si no lo definimos, no vamos a entender. Y vamos a decir, ¿ese es rebelde? ¿O será rebelde el niño que su mamá y su papá le dice, siéntate? Y el niño no se quería sentar. Te digo que se siente. Y el niño no se quería sentar, estaba parado. Y le dijo por tercera vez el papá y la mamá, te digo que te sientes y no te voy a castigar. Y el niño ya cansado, enojado, le dice, ok, me voy a sentar, pero quiero que sepas que me voy a sentar, pero por dentro estoy parado. ¿Será eso rebeldía? Porque muchas veces es fácil que nosotros, digamos, Cora era rebelde. Pero ¿sabe que yo me he quedado sorprendido cuando fui a buscar en un diccionario lo que quiere decir la palabra rebelde? Yo le pregunto, ¿usted tiene, qué es ese rebelde? Según la Torah, amado, ¿es qué? Alguien que se opone. ¿Alguien que se opone? Yo les preguntaría, ¿es malo oponerse? No, amado. Entonces tenemos que definir los términos para ser claros, porque si usted no está de acuerdo al final de los minutos que me dan aquí, si usted no está de acuerdo conmigo, yo no puedo llamarle rebelde. ¿Sí me entiende? Entonces tenemos que definir qué es ser rebelde y qué es oponerse a algo. Ok, amado. Según la Torah, según la Parachá Cora, dice, usted preguntó de qué, según la Torah, ¿verdad? ¿Qué significaba la palabra rebelde? Sí. Lo que dice la Torah, hablando de Cora, ¿por qué razón se le señaló como rebelde? Es que ellos se oponían, dice, en contra de Moshe. Entonces, ¿los líderes son infalibles? ¿Debemos solo decir sí, sí, lo que usted diga? O sea, son preguntas válidas, porque dentro de las mismas escrituras, yo encuentro grandes líderes que se opusieron y no violaron la Torah. ¿Está de acuerdo? Entonces, no es un patrón como para decir, al final, yo debo de estar de acuerdo con usted. Oiga lo que dice. Definamos términos. ¿Qué es rebeldía? Para entender mejor, debemos de entender o estar claro. Me hubiera gustado poner esto en un PowerPoint, ¿verdad? Probablemente en un futuro cuando vayamos mejorando de a poquito, al menos yo, ¿verdad? Porque yo sé que aquí lo usan y lo saben dominar, pero para que quedara más claro con las referencias y los lugares y se comprobara. Ahora, dice, ¿qué es rebelión? Esto fue lo que me convencí a hacer la pregunta, ¿verdad? Debo de entender qué es rebelión. Oiga lo que dice. La palabra rebelión, en hebreo, es la palabra abón, la cual significa iniquidad. La rebelión y todas sus consecuencias es una de las señales que habrán en los últimos tiempos antes que el Mashiach retorne. La rebelión, sigue diciendo la definición, es una acción pública que se puede ver físicamente hecha y créalo o no, donde quiera que usted vaya, siempre habrá rebelión y oposición. ¿Ok? Y la razón que yo les hacía la pregunta es porque nosotros debemos de tener claro que estar en desacuerdo, ¿verdad? Estar en desacuerdo no necesariamente es un acto de rebeldía. Lo que es rebelión es estar en contra de lo que ya la Torah está establecido por HaKadosh Baruch Hu. ¿Me explico? Entonces, ese es un tremendo, un tremendo, este es un tremendo problema. Y nosotros podemos encontrar infinidades de cosas. Comienza Parashah, comienza la porción de la Parashah en el libro de Ba Minbar, podemos ir. Comenzando con el verso 16, dice, Corá, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levi, junto con Datán y Abrán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén, se rebelaron. Se rebelaron. Entonces, ellos se levantaron en contra de Moshe, junto con algunos hombres israelitas, en total, 250 jefes de la congregación, que en ese tiempo eran reconocidos como varones de mucho prestigio. Oiga bien, los que se levantan, la categoría que tenían, y dice, Y ellos conspiraron en contra de Moshe y Aarón, y les dijeron, no les basta con que toda la congregación sea Kadosh, y que Yahweh esté con ellos, sino que se enaltecen sobre toda la congregación de Yahweh. Al escuchar Moshe esto, se postró sobre su rostro. Y ahí le vamos a poner un poquito. ¿Qué es rebelión? Dice, la palabra rebelión es la palabra abón en hebreo, la cual significa iniquidad, sedición. Oiga bien, la palabra sedición significa o es definida como acciones o palabras con la intención de provocar o fomentar el derrumbamiento de una persona, grupo o estado. La sedición en la escritura es catalogada como un acto criminal que disminuye, y esto es lo que nos interesa a nosotros, que disminuye la autoridad puesta por el creador buscando cómo derrumbarla, quitarla del lugar que el creador le ha asignado. Uno, no verá la sedición públicamente, porque generalmente la sedición y la rebelión son sútiles, se esconden dentro de la gente que camina al lado del líder o de la persona puesta por Hakadosh Barohu. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo encuentro esto yo aquí. Dice que es sútil y generalmente comienza a trabajar de una manera calladamente, esperando el momento en salir a la luz pública. Yo pienso que Corán no se reveló de la noche a la mañana, y dijo, oh, vamos mañana y reclamémosle a Moshe porque él está haciendo todo lo que está haciendo, sino sencillamente las cosas comienzan siempre en la mente la persona a maquinarla, a maquinarla, a maquinarla, a maquinarla. Ahora, yo les hacía la pregunta y les decía, entonces, ¿oponerse a algo es malo? Si usted al final está opuesto por algo que yo diga en estos minutos, ¿podrá ser considerado como rebelde? Pero, ¿qué es si lo que le estoy diciendo está dentro de la misma Torah y usted no está de acuerdo? Esa es rebeldía. Esa es rebeldía. Ahora, oponerse o tener discrepancia no es malo, porque de hecho nosotros podemos ver que la rebeldía es algo que es estar en contra de algo. Y generalmente, y generalmente, oiga bien, y generalmente, las personas que se rebelan en determinado lugar, usted encuentra siempre dentro de un grupo, y yo no sé, nosotros venimos, pienso yo, de contextos, yo no sé si alguna vez usted estuvo en algún grupo, en alguna congregación que sufrió división, que sufrió separación y que hubieron bandos, y que unos agarraron por un lado y otros agarraron por otro, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es de que no obstante, que casi siempre la persona que se opone a algo, siempre va a tener más apoyo como que si alguien, o mucho más, o mucho más, como que si alguien dijera que quiere hacer algo bueno. ¿No se ha fijado que los periódicos venden más noticias cuando hay noticias malas? Las noticias en la televisión generalmente tienen mayores ratings cuando dan noticias malas que noticias buenas. De hecho, si usted se fija, si mira por lo menos los noticieros, usted se hará cuenta que por lo menos el 80, 90% de las noticias son noticias pésimas. Y la gente está pegada ahí, escuchando y viendo, ¿verdad? Y nosotros podemos ver algo muy importante, de que la comunidad, la comunidad, cualquiera que sea, siempre está expuesta a que dentro de ella hayan personas que se rebelen. Y si usted se revela, o si usted no está de acuerdo con lo que yo diga, no pasa nada. No pasa nada. Pero, estar en contra de un orden establecido ya es rebelarse porque ya hay un orden establecido. Este país tiene su constitución. Cuando la persona se hace ciudadano, promete ante el juez obedecer, respetar la constitución y todo. ¿Y qué pasa en el momento en que una persona ciudadana se revela o se opone en contra de la constitución? Está bajo las penalidades que la constitución considera o está bajo la penalidad de las leyes que existen en el país y por lo tanto debe de pagar por las consecuencias de violar la, un orden ya establecido. Nosotros a través del libro de Bayikra, de Shemot y todo Bayikra, nosotros hemos venido viendo un orden establecido que Hakadosh Baruj Hu ha dejado. ¿Sí o no? Cuando estudiamos el Sefer Bayikra, nosotros miramos de que como él comienza dando instrucciones acerca de los Corbanot. De ahí él comienza a dar las leyes de la purificación. De ahí viene a dar una serie de instrucciones. Cuando ordena que se construya el Mishkan, él da también una serie de instrucciones. Cuando él escoge a las personas que van a estar dirigiendo y dando servicio en el Mishkan, él también escoge a personas seleccionadas escogidas por él. Entonces, ahí está el problema de que cuando nosotros, cuando, si fuese mi caso, cuando yo me opongo, estar en desacuerdo no está mal. El problema es estar en desacuerdo a lo que Hakadosh Barohu ya ha estado, ya ha establecido en su Torah y fue el mayor pecado que Cora pudo haber tenido. Ahora, tampoco debemos de ser personas que para todos tenemos que decir que sí, 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 sí. Pero déjeme decirle algo. que si nosotros, que si yo me voy a oponer a algo, o que si yo no voy a estar en contra de algo que se hace dentro de la comunidad a la que yo pertenezco, a la que tiene sus reglas, a la que debo de serle fiel, a la que debo de poner mi esfuerzo para que mejore cada día, entonces yo estoy entrando en un estado de rebeldía. No importa qué preferencia tenga yo en cuanto a mirar las cosas, es respetable cada quien, aquí yo pienso que nadie quiere ser títere, pero yo le diría una cosa, que si algún día, yo espero que nunca lleguemos a ese caso, ¿verdad? Pero que si algún día nosotros nos vamos a oponer a algo ya establecido, nos debemos asegurar que esa oposición que nosotros tenemos, tenga la aprobación de Hakadosh Barujo. ¿No dicen Emet? Emet. Porque yo puedo yo puedo ponerme, yo puedo estar estar en desacuerdo, pero la pregunta es, ¿me está apoyando Hakadosh Barujo? Al final del día, mis amaditos, eso es lo que cuenta. porque Hakadosh Barujo no quiere que nosotros nos revelemos en contra de lo que él ya estableció. Nosotros creemos que nuestro ser supremo es alguien de orden. A él no se le ocurre, si nosotros seguimos leyendo, nosotros no, oigan lo que le dice, enseguida al escuchar Moshe esto, dice verso 4, dice al escuchar Moshe esto, se postró sobre su rostro y enseguida habló con Coré, con Corac y todo su grupo, no era uno, era uno más un grupo diciéndole, Yahweh los dará a conocer por la mañana a los que son de suyos, a quien sea Kadosh lo hará que se acerque a él, a quien él elija lo hará que se haga saber acerque a él, y ya viene él y les dice, dice a quien él elija, a quien él haya escogido, verso 8 dice, luego dijo Moshe a Corac escuchen de nuevo ustedes o levita, no les basta con lo que el ser supremo de Israel lo haya apartado de entre toda la congregación de Israel y lo haya acercado a él para que ejercieran el ministerio del Mishkan de Yahweh y estuvieran al frente de la congregación para ministrarlo y te ha acercado a ti y a todos tus hermanos los descendientes de Leví contigo o acaso pretende también el sacerdocio por tanto tú y oiga bien y esto es lo que me preocupa a mí porque no se ha tocado usted en veces que anda por el freeway manejando y usted va bien a su velocidad y de repente y uno se enoja y dice pues este puede causar un accidente y generalmente cuando vimos en las noticias los accidentes desastrosos que hay generalmente el que venía violando la ley queda vivo y los que mueren son las familias que venía de pasar un buen tiempo y eso y dice y le dice no basta con que ustedes le hayan dado todo esto sino que aún pretenden para lo que ha escogido a Aarón entonces el problema no era en sí en sí en que él estuviera en desacuerdo sino que él quería poner sus propias condiciones y déjeme decirle mis amados que nosotros no somos nadie para poner para poner condiciones la única condición que nosotros podemos poner es aceptar o rechazar la rebelión es la resistencia pública o privada a la autoridad divina que el ser supremo ha delegado a los líderes ahora los líderes debemos de tener mucho cuidado porque yo pienso que muchas veces ciertas palabras nos pueden causar miedo líderes nosotros estamos hablando aquí de líderes del pueblo de Israel que guardan Torah ¿me explico? no estamos hablando de los líderes que lideran a congregaciones que no guardan Torah porque esta enseñanza es para una comunidad que guarda Torah entonces la rebelión es la resistencia pública o privada a la autoridad divina que el ser supremo ha delegado sobre los líderes generalmente cuando una persona oiga bien que tremendo esto generalmente cuando una persona se revela no acepta corrección cuando una persona se revela no acepta instrucción cuando una persona se revela no acepta disciplina cuando una persona se revela no acepta ningún tipo de consejo cuando la persona llega a este punto es porque ya ha caído en un estado de rebeldía sigue diciendo la rebelión no la ve diferente entre un rebelde y un idólatra que dice primera de Samuel 15-23 y busquemos algunos pasajes si me acompañan algunos pasajes que hablan acerca de rebeliones y está lleno fácil fácilmente déjeme ver encontré 62 pasajes que hablan acerca de rebeliones pero que dice primera de Samuel 15-23 porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh él también te ha desechado para que no seas vele se fija aquí no se trata de que usted esté de acuerdo con mi opinión aquí no se trata de que yo esté defendiendo un dogma una doctrina aquí no se trata de defender tradiciones es increíble que como muchas veces si nos descuidamos un poquito terminamos defendiendo más tradiciones que Torah y eso es peligroso eso es peligroso ¿por qué? y esto es nomás para los que a los que creen en el Rebe a Yahoshua el judío ¿qué dijo él cuando se enfrentó a los líderes del primer siglo que supuestamente estaban dedicados a enseñar la Torah ¿qué les dice? porque por vuestras tradiciones ¿ustedes les dice? invalidan la Torah oiga bien dice ustedes invalidan la Torah por vuestras tradiciones dice y yo pregunto y yo no estoy hablando aquí de de estoy diciendo que él dijo ustedes invalidan la Torah por vuestras tradiciones la tradición es tan grande y tan fuerte que si nosotros no hacemos la diferencia oiga bien yo no estoy diciendo que toda la tradición es mala hay tradición que es buena pero nunca debe de estar encima de la Torah la Torah es primero mi responsabilidad primero es guardar Torah obedecer misbot nunca se ha puesto a pensar usted cuántas horas de Torah lee a la semana hágase un examen alguna vez cuántas horas de Torah leo cuántas horas leo la Torah durante la semana y hágase cuánto de tradición también guardo durante la semana y dice por cuanto tú desechaste mi palabra por cuanto tú desechaste la Torah de Yahweh él también te ha desechado para que no seas melec para que no seas rey ustedes saben que los reyes eran ellos tenían que tener una copia de la Torah y ellos debían de regirse por la Torah por la Torah y en el momento en que ellos estuvieran fuera de lo que dijera la Torah él estaba en problema mire lo que dice Moshe Rabenu antes de que Hakadosh Baruj se lo llevara allá cuando se está despidiendo del pueblo de Barín 31 27 de Barín 31 27 que dice porque yo conozco tu rebelión y tu serviz dura he aquí que aún viviendo yo hoy con vosotros soy rebelde de Sayahue y cuanto más después que yo fuere muerto se fijan si aquí que yo estoy con ustedes son rebelde cuanto más ahora que yo me vaya nosotros podemos ver que efectivamente si la rebelión oiga bien si la rebelión es bien conducida y es y tenemos el apoyo de Hakadosh Baruj no tenemos por qué tener miedo de oponernos a algo pero oiga bien lo que estoy diciendo yo no estoy fomentando ni 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 incitando a nadie a ser rebelde pero oiga bien si a lo que yo me opongo y debemos de tener mucho cuidado verdad porque muchas veces el rebelde oiga lo que escribía aquí dice dice mucho cuidado dice porque muchas veces el rebelde recibe mucho respaldo de la gente pero el rebelde debe de asegurarse que más que recibir el respaldo de la gente debe de recibir el respaldo de Hakadosh Baruj para lo que se opone me estoy explicando amados o sea yo no estoy incitando aquí a nadie a que se rebele si nosotros recibimos enseñanza que no va de acuerdo a la Torah y hemos estudiado y hemos analizado y todo nosotros tenemos el derecho de revelarnos yo yo lo pienso así pero si yo no he estudiado pero oiga bien si yo no he estudiado si yo saco fuera de contexto los estudios que me dan si yo ni siquiera me molesto oiga bien ni siquiera me molesto en estudiar la parasha de la semana que generalmente son dos tres capítulos la más larga cuatro cuando mucho usted cree que yo tengo la suficiente base como para oponerme a algo no claro que no porque porque probablemente yo oí que alguien dijo y de hecho nosotros debemos de tener cuidado con lo que oímos todo lo que oímos yo mismo les he dicho aquí ustedes no me tienen que creer absolutamente nada a mí ustedes tienen que ir y verificar todo lo que yo les digo porque cuando ustedes van y verifican entonces usted puede la próxima vez que me miren emitir un juicio y decirme sabe que me parece que lo que usted dijo está fuera x cosa pero si nosotros solo nos basamos en lo que hemos oído esa no es un buen parámetro para que nosotros tengamos una formación de la Torah que va a oír de hecho yo les he dicho verdad y lo voy a decir una vez más porque lo he compartido en conversaciones con los more cuando yo llegué por primera vez a la quejilá usted cree que yo estaba de acuerdo con todo lo que oí usted cree que yo estaba de acuerdo con todo lo que oí y me acuerdo y claro me recibieron alegre y todo pero cuando comencé a decir aquí no decimos ese nombre como y tampoco decimos esto como y que el calendario no es esto y como como cree que yo me sentía y al final del Shabbat mi esposo iba ahí en el carro y ahora que hacemos Annie pero mire cuando hay intenciones puras de querer encontrar la de Med Hakadosh Baruj Hu abre las puertas créalo y yo me acuerdo que ahí llegamos a la conclusión claro no en todo estábamos en desacuerdo pero si salimos con un 80% en desacuerdo pues que no entendíamos que no era así verdad y nosotros decidimos algo que yo se los recomiendo y dijimos esa vez bueno nosotros vamos a estar en Ejad lo que no entendamos lo que no entendamos y yo me acuerdo que el Morera para allá estaba ahí esa tarde toda la tarde ahí explicándonos en el pizarrón y que mira los tecufoti aquí se acordará esa primera vez que llevamos llegamos a la quejilá y él explicándonos y todo y aquí pregunta aquí pregunta allá y nosotros decidimos nosotros vamos a estar en Ejad lo que no entendamos mientras lo estudiamos lo vamos a poner a un lado y lo que entendamos y estemos de acuerdo con ellos pues aquí guardan Shabbat aquí hablan de las fiestas aquí la enseñanza es bonita no entendemos todo pero esperemos y dejamos transcurrir el tiempo y no tenemos mucho y me acuerdo una enseñanza del Morello Hanán cuando llegó allá y habló sobre fiestas de trompetas creo que era John Terua John Terua y yo ahí iba prestando atención porque yo me gusta prestar atención prestando atención y no entendí qué dirá y qué dirá y pum y ese día yo regresé contentísimo a la casa digo Honey no nos habíamos fijado en esto una cosa menos de las que ya estábamos en desacuerdo que venía a aclarar cosas que dentro de mi vida estaban confusas pero yo nunca dije me voy a quedar y voy a hacerle la guerra aquí a estos que guardan la ley se fija dependiendo de la actitud que cada uno de nosotros nosotros podemos estar en desacuerdo no crea que yo entiendo todo pero sabe que le doy toda rabaja a Kadosh Baruj Hu de que poco a poco y claro yo no esperaba que llegara el Shabbat para que los morenos explicaran durante la semana a estudiar la Torah a ver que dice aquí que dice allá yo no me quedaba solo con lo que ellos decían dos tres fuentes los que están a favor los que están en contra porque eso me da a mí un poco más de base no para pelear y ir a discutir y decir saben que yo aquí encuentro esto en contra de ustedes no sino para mi formación personal y aclaramiento de lo que la escritura quiere decir no y poco a poco a Kadosh Baruj Hu nos va haciendo ver ten cuidado con eso esto si quiero que haga esto es Torah eso es tradición y nos va aclarando pero si yo solo me hubiera quedado con esa enseñanza que oí no es suficiente tenemos que estudiar la Torah y tener cuidado que si algún día yo espero que eso nunca pase aquí verdad recuerden de que la enseñanza no solamente es para nosotros muchas personas nos honran a través de la conexión del internet escuchando esto y puede servirnos para todo pero lo importante es de que tenemos que seguir tenemos que seguir y en la manera en que vayamos estudiando esta tarde compartí ahí con el Moré algo que él compartió primero conmigo el Moré Yohanan y le decía amado le digo yo figúrese que oí una enseñanza del rabino que me recomendó que escuchara yo me quedé yo me quedé casi frisado cuando oí una enseñanza compartiendo con él le digo yo yo me quedé casi frisado le digo yo una conferencia que él estaba dando sobre cuando el pueblo pide carne cuando le pide carne a Moshe y le digo yo comenzó este amado uno de los mejores estudiosos del pueblo de Israel no sé mucho de su biografía por eso no quiero hablar de él pero parece que es uno de los considerados número uno actualmente y yo le compartía figúrese que yo me quedé le digo yo me quedé casi frisado cuando él comienza a comentar sobre esta porción de la Torah cuando el pueblo le pide carne a Moshe va y dice queremos carne y el rabino este comienza su introducción diciéndole a su comunidad les dice saben que en este día yo quiero compartir algo con ustedes que por 30 años yo me quedé dice que por 30 años yo he estudiado este pasaje de la Torah dice y lo que voy a compartir hoy en esta conferencia con ustedes parece que es su comunidad no sé verdad dice nunca lo había visto en 30 años y comenzó y una conferencia tremenda y digo yo wow 30 años de estudiar la Torah probablemente educado en las mejores yeshiva de Israel que se yo que verdad pero 30 años y todavía tiene la humildad de decir que sigue aprendiendo y digo yo yo que ni completo 2 cuánto me faltará y jugando con él decía bueno si él dilató 30 yo espero que al 31 me llegue a mí ¿qué quiero decir con esto? que nosotros cuando vamos a oponernos sobre algo debemos de tener las bases necesarias y sólida para oponernos voy a decir esto con todo respeto hay personas que hablan en contra del Mashiach Ben Yosef y nunca han averiguado sobre él y eso es triste y lo primero que dicen oh no es que ahí creen y con una actitud digo yo excuse me que tanto ha averiguado que tanto ha estudiado cuáles son las bases que tenemos como para decir que no oh es que yo oí oh no enciende el radio y usted va a oír más de 500 emisoras y todas dicen lo diferente la pregunta es que tanto yo he ido porque eso es lo que vale recuerdan el reporte falso de la parasha pasada por reporte falso toda la comunidad sufrió 38 años más en el desierto pero el día que usted me diga sabe que sentémonos platiquemos aquí están las pruebas vamos adelante y yo no estoy vendiendo ni queriendo que nadie crea nada sino yo solamente estoy trayendo la reflexión que cuando nos opongamos a algo cuando estemos de rebelde en contra de algo tengamos el suficiente sustento porque inclusive sabía usted que dentro de los mismos dentro de los mismos rabinos no todos están de acuerdo usted oye a un ortodoxo súper diferente a un ultraortodoxo o a uno reformado a un mesiánico entonces ¿cuál vamos a agarrar? nosotros debemos de agarrar la Torah la Torah para no caer en esa necedad porque muchas veces pudiera ser necedad y pudiéramos nosotros mismos estarnos poniendo la soga al cuello entonces si nuestra rebeldía es bien conducida oiga bien no quiero que me malinterprete porque no quiero ir al cuartito si nuestra rebeldía es mal conducida las consecuencias van a ser trágicas ¿me entiende? las consecuencias van a ser trágicas por eso si yo me voy a oponer a algo o yo voy a tomar una decisión bien delicada lo primero que yo tengo que hacer es y yo siempre recomiendo esto cuando yo tengo duda cuando yo no sé qué hacer lo primero que yo hago es tefilá pedir entendimiento de y yo le digo Abba ¿qué quieres tú que yo haga? ¿qué quieres tú que yo crea? yo quiero creer algo que no te ofenda a ti tú me has traído a esto tú me has traído al conocimiento de la Torah y aún hay muchas cosas ¿qué es lo que tú quieres? y crea lo que no se va a quedar sin respuesta no se va no nos vamos a quedar sin respuesta pero si yo agarro un libro y dice mira lo que dice el libro debemos de tener mucho cuidado porque muchas veces si usted no se fija bien a quién están dirigidos los libros que escriben usted va a caer fácil en la trampa la rebelión también sigue diciendo dice es considerada idolatría porque la idolatría para Hakadosh Baruj Hu es poner cualquier cosa en lugar del ser supremo es como la obstinación o la rebelión cuando dice no lo hago lo mismo dice cuando somos duros de servir lo hago pero a mi manera yo no tendría ningún problema si a mí me dijeran después de que comparta aquí tiempo y me dijeran ¿sabe qué? mejor siéntese y siga aprendiendo créalo que lo haría y todo ¿verdad? porque lo que necesitamos es nosotros aprender y estar sometido a lo que dice la Torah el rúa de rebelión no trabaja solo sino dice que el rúa de rebelión trabaja y opera como opera la idolatría lo acabamos de leer ¿verdad? dice que Hakadosh Baruj Hu considera el rúa como idolatría la rebelión el rúa de rebeldía intimida el rúa de rebeldía manipula el rúa de rebeldía controla el rúa de rebeldía domina el rúa de rebeldía mete miedo nosotros no tenemos por qué tener miedo nosotros no tenemos por qué tener miedo debemos de tener temor pero a la Torah de Hakadosh Baruj Hu de obedecer lo que ella dice ahora pregunta aquí ¿cuáles son las etapas de la rebelión? ¿cómo comienza una persona a ser rebeldía? con esto vamos a ir terminando ¿cómo comienza una persona? ¿cuáles son los síntomas que se puede ver en una persona que anden en rebeldía? dice tiene un rúa de independencia yo hago las cosas independientes Korak quería hacer sus cosas independientes de Moshe por eso fue y lo enfrentó ahora lo que Kora hizo mal sus cálculos ¿por qué? porque a él se le olvidó de que a Moshe y a Aron Hakadosh Baruj Hu es el que los había puesto ¿me explico? y cuando nosotros ya pertenecemos y somos observantes de Torah nosotros estamos hablando de líderes pero de líderes que guardan Torah ya no estamos hablando de esos líderes que nos manipulaban allá afuera que nos metían en miedo para quitarnos el dinero que eran incircuncisos que cambiaban la 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 Mohadín de Hakadosh Baruj Hu estamos hablando de líderes que guardan Torah ¿me entiendes? ahora nuestros líderes deben de ser líderes que guardan Torah y que nos dan ejemplo que en vez de quitarle a la gente ponen las cosas a su servicio trabajan en coordinación con la comunidad de esos líderes que estamos hablando no de los líderes que dicen esto ya no aplica no porque la Torah está vigente y fuera de la Torah no hay nada más lo demás puede ser comentario y mientras nosotros no entendamos eso cualquier palabra que oigamos pues sencillamente nos va a intimidar entonces las etapas de de un ruha de rebelión comienzan en la persona con un ruha de independencia yo hago diferente las cosas que los demás hacen le voy a poner un ejemplo si aquí tenemos que ponernos quipa que pasaría si yo pasara aquí enfrente de ustedes y sin quipa no me miraría no me miraría bien verdad porque ya estoy quebrando un orden hay reglas establecidas dentro de la comunidad independientemente de que si si o no esté natural ese otro tema de estudio o que yo pasara aquí en choro en camisa sport para no está bien no está bien verdad no está bien el ruha de rebelión otra de las etapas es que siente un fuerte deseo por recibir reconocimiento personal que dijo de Moshe mi siervo Moshe dice con el único que he hablado cara a cara con él es el más humilde lo dijo o no lo dijo cuidado o sea y esto es para mí primero para mí y para mí para mí un fuerte deseo de recibir reconocimiento personal ok otra de las señales del ruha de rebelión es que exalta oiga bien cuidado con esto que exalta la importancia de sus propias opiniones e interpretaciones comentario de Torah pregunto yo comentario de Torah mis notas porque aquí tengo mis notas esto no lo inventé yo lo escribí esto durante la semana mis notas de Torah puede llevar Torah pero me entiende si 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 me entiende entonces exalta la importancia una de las señales bueno yo yo después de que diga aquí de entrega este lugar yo no voy a andar persiguiendo a nadie diciendo ay tienes que hacerlo lo que dije yo ahora no esa es independencia ya de cada quien verdad si usted lo puede agarrar y lo puede echar a la basura o sencillamente como dice sabe que esto no es para mí me quitaste mi tiempo mejor me paro me voy etc y no hay ningún problema no hay ningún problema pero siempre asegúrese de que usted vaya respaldado por Hakadosh Baruj Hu porque si yo hago algo puedo inclusive estar en contra de lo que él ha establecido y aunque créalo o no esta quejilá por muy pequeña y no tan pequeña ha sido levantada por Hakadosh Baruj Hu usted tiene la convicción o usted cree que una noche de repente alguien soñó voy a tener voy a poner no haba pone dentro de la persona créalo que si no es como alguien que la noche voy a abrir mi propio mi propio negocio aquí le pone un letrero y ahí le pone cualquier cosa venga la gente no estas cosas es por el fuerte deseo que Hakadosh Baruj Hu pone en los líderes usted cree que no podrá sentir amor un líder que tiene que agarrar el Grey House viajar por 10 horas para compartir Torah con gente hambrienta de Torah piense porque también nosotros debemos deber al liderazgo que seguimos bueno en sí no al líder sino pues estar bajo bajo la instrucción del líder que Hakadosh Baruj Hu ha puesto en el lugar entonces si alguna vez y disculpe que insista en eso verdad si usted va a estar más vale que se asegure que a lo que usted o yo me opongo cuente con la aprobación de Hakadosh Baruj Hu porque podemos ser también castigados por por él dos más y termino puse aquí otra de las etapas de la rebelión de una persona dentro de la comunidad es que desarrolla una actitud de crítica y todo el tiempo se queja contra el líder o los líderes por favor no me queden viendo muy serio pónganse a reír por lo menos amado esto no sirve si nosotros tomamos esto por el lado amable esto en vez de que usted me agarre a tu matazo cuando salga usted va a ir y lo va a examinar y decir que actitud estoy tomando yo en contra ¿me entiende? y crea lo que esto a mi nadie me lo ha pasado y nunca voy a dejar que nadie me diga lo que solamente es a Katosh Baruch Hu ya lo han intentado creo que quiero que sepa ya lo han intentado y no negativo y lo último puse aquí otra de las etapas en que se le puede ver el rúa de rebelión a la persona es que distorsiona la imagen y la reputación de su líder o de las personas que están liderando ¿qué pasa si usted al terminar dice ve escuchamos a un mesiánico a mi no me va a ofender pero o mira cuidado antes de que abramos la boca preguntémonos si lo que yo voy a decir tiene el respaldo de yo no puedo rechazar nada ni a nadie por mostrar un celo en defender la tradición en defender una doctrina en defender cualquier cosa que esté fuera de la Torah es por eso que nosotros y termino con esto es por eso que nosotros debemos de entender que esta para allá es muy importante y que cada año se repite no para causarnos incomodidad no para causarnos molestia sino para prevenirnos de las cosas que estamos haciendo bien y de las que estamos haciendo mal no se trata de incomodidad a alguien ni se trata de incomodenar a nadie oiga le voy a leer esto del pirqué abot la misna correcto sabían ustedes que gilel y chamay eran dos de las casas de estudios del primer siglo que solo vivían jalándose las greñas para entenderlo en español y oiga lo que dicen nomás le voy a leer dos y allí y sería bueno que el que no tiene el pirqué abot lo compre amados aquí oiga lo que dice es la en el capítulo dos la misna cuatro oiga lo que dice gilel decía no te apartes de la comunidad hasta el día de tu muerte no estés seguro de ti no juzgues a tu prójimo hasta no estar en su lugar no digas algo incomprensible pensando que puede hacer hacerse comprensible a fuerza de estudio o según otra versión ponen aquí los escritores no digas que vas a oír más tarde lo que puedes oír ahora y no digas cuando tiempo cuando tenga tiempo estudiaré quizás nunca llega ese momento hazlo ahora mismo wow no encuentras sabiduría en esto así de que ya tenemos me van a echar la culpa de algo échensela a gilel primero y después a mí ok ya vamos a hacer dos dice gilel no te apartes de la comunidad usted cree que moshe no sentía dolor cuando venían esas este esa reprimenda de haba sobre el pueblo seguro que se este sentía dolor seguro que sentía dolor por eso él en cuanto él mira que la rebelión viene dice que él se postra su pie se postra ante su rostro e implora a y le dice a arón corre agarrar el incensario ponle incienso del y vete en medio de la congregación usted cree que él quería perder a alguien un buen líder no se alegra en perder a alguien más bien le da tristeza y le duele el verdadero líder verdad si es como unos líderes que yo conocí allá en otra escuela que éramos 80 y se fueron dos tres ah bueno quedamos 78 decía y así así no así no es aquí 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 todos somos importantes y otra misna si usted tiene la misna puede ir en el capítulo 5 la misna 17 oiga lo que dice y es por eso que le digo la controversia y la rebeldía si son bien conducida hasta los chamayín la aprueban oiga esto y con esto cerramos capítulo 5 misna 17 dice toda disputa o controversia que sirve y ponga mucha atención por esto amado dice toda disputa o controversia que sirve a los intereses de los chamayín conseguirá un resultado positivo está entendiendo pero la disputa la controversia que no sirve a tales intereses no conseguirá ningún resultado y pregunta aquí que ejemplo puede darse de esta disputa entablada por motivos nobles bueno la controversia hay disputa entre gilel y chamay que ejemplo puede darse de disputa entablada por motivos innoble la disputa de cora y de todos sus seguidores ahí está mire esto no lo escribí yo lo alcanzan a ver y yo sé que probablemente más de alguna persona tiene la misna dentro de ustedes y aquí dice verdad dice en otras versiones puede ir a la 21 verdad pero oiga bien toda disputa que sirve a los intereses de los chamayín conseguirá resultados positivos por eso si usted y yo no estamos de acuerdo no importa si su interés es que la Torah permanezca bien si el niño es que permanezca bien está bien pero si nuestra desacuerdo y rebeldía como dice la misna es como la de Korach Karet que Hakadosh nos ayude como una comunidad y que podamos encontrar la sabiduría que estas enseñanzas nos dejan que Hakadosh Baruj Hu lo recompense por el respeto que han tenido de escuchar esta porción de la Torah y que nos ayude a ser mejores comenzando por mí emet